Hola, 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 hola. Como usted lo ha expresado, se ha presentado el proyecto de ley que obliga a los organismos reguladores que informen usualmente ante el Congreso de la República sobre el cumplimiento de sus funciones. En diversos sectores, que como aquí se ha expresado hace unos instantes, por ejemplo, se ha presentado el presidente del Consejo Directivo de Ossinarmín, que es una importante institución y sobre todo de una de las actividades primordiales y fundamentales para lograr lo que es el desarrollo de nuestro país. Se está teniendo en cuenta que en los organismos reguladores hay diversas áreas, como el caso de telecomunicaciones, como el caso de la subprendencia de bancas y seguros, como el caso relacionado en lo que se refiere a Ocitrán y también lo hoy mismo que hemos escuchado el tema de la SUNAS y por supuesto Ocinermil. El objetivo de este proyecto, colegas congresistas y señora presidenta, es de que dentro de estas actividades, dentro de estos sectores, es importante buscar su desarrollo. Hay que desarrollar estos sectores. Y dentro de las análisis estratégico, fundamentalmente visto del concepto del grupo de intereses que somos stakeholders, uno de los grandes importantes son los organismos reguladores. Si los organismos reguladores, dentro de esta economía de mercado que estamos viviendo como país, no cumple con el rol protagónico que le corresponde de acuerdo a su ley orgánica y de acuerdo a lo que manda la Constitución y de acuerdo a lo que exige la nueva modernización del Estado. Hoy aquí el presidente de la Comisión de su enemiga ha manifestado que su ley de él ya prácticamente está inquilosada. Lo mismo ocurre con el tema de los SICTEL, que entiendo que aquí también se aprobó nuevas atribuciones después de un largo y duro debate. En lo cual yo sí soy claro acá, señora presidenta, en este tipo de temas debemos de despojarlo de los principios ideológicos porque aquí no hay más interés supremo que favorecer el desarrollo de estas actividades productivas de nuestro país. En lo que se refiere específicamente, se busca de que los presidentes informen al final de cada año ante las comisiones respectivas qué es lo que han hecho a favor del sector que ellos representan y sobre todo en cumplimiento de sus propias funciones. Este proyecto de ley no tiene iniciativa de gasto, más bien beneficia al país conciliando de manera equilibrada los intereses de las empresas y el derecho de los consumidores. Para eso vuelvo a reiterar que es importante que tengamos en cuenta que estamos en una economía de mercado y el rol protagónico de los organismos reguladores es fundamental. Si los organismos reguladores no funcionan de manera adecuada, simplemente este sistema colapsa, este sistema se convierte en un sistema caduco, este sistema no va a ser equilibrado entre las empresas y derechos de los ciudadanos en general, al cual nosotros como Congreso lo debemos. Por otro lado, también el fortalecimiento de las inversiones de manera transparente, regular, con participación plena y representante de los diversos organismos reguladores que hoy vemos que están muy vigilantes y a la expectativa de lo que pueda pasar cuando llegamos en esta comisión y fundamentalmente en el Congreso de la República. Y otro tema que también favorece este proyecto de ley a los organismos reguladores, porque se les está dando mayor realce, mayor protagonismo, se está buscando una estrecha relación y colaboración que debe de existir entre los diversos entes del gobierno y fundamentalmente con el Congreso de la República. Hoy, por ejemplo, hemos escuchado que ellos están buscando diversas reformas, diversas iniciativas legislativas que les dé mayor preponderancia. Por otro lado, también para los ciudadanos, ver el tema de la seguridad a costo racional y fundamentalmente protección de la calidad del servicio. Hoy hemos visto la queja de las diversas zonas rurales que prácticamente están abandonadas a su suerte. Y eso no podemos permitirlo, señora Presidenta. Quienes tienen que hacer esta tarea, en definitiva, son los diversos órganos reguladores y supervisores de las inversiones. Es por eso que se invoca a través de esta iniciativa legislativa que ellos estén obligados, no que lo hagan de manera voluntaria y no que lo hagan de manera simplemente cuando se les invita. De manera obligatoria que vengan a las diversas comisiones. Por ejemplo, el presidente de Ocitel que vaya a la Comisión de Transportes y de Comunicaciones y también, por supuesto, venga aquí. Y, por ejemplo, el presidente de Ocinemil que también vaya a la Comisión de Energía y Minas obligatoriamente a dar sus informes de lo que ha hecho anualmente. Eso es el espíritu de este proyecto de ley, señora Presidenta y colegas congresistas, que busca establecer un desarrollo de diversos sectores, que son fundamentales para buscar lo que el Perú necesita ser un país altamente competitivo. Espero que este proyecto de ley, en el otro curso de los días, ya tenga un predicamen para debatirlo aquí en la Comisión y también invoco a los señores congresistas que apoyen esta iniciativa legislativa que con único interés es por fortalecer el sistema de los servicios de legalidad. Gracias, presidente.